El joven trabajador de un motel comenta que constantemente se aparece una niña fantasma en las villas del lugar. Una noche al parecer logró captar esta impresionante aparición. Vamos a verla. Vamos a verla, mi hermano. Vamos a verla. Tito Molina nos envía el siguiente caso. Nos comenta que al ver una de las historias de sus amigas en redes sociales, algo detrás de ella parece que es simplemente aterrador. Este es el documento. Estamos entrando aquí al Teatro Hidalgo. Se encuentra en el municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Nos comentan que aquí se aparecen varias sombras, varios niños, varios, todo, y pues queremos grabar esa actividad paranormal. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? No puede ser. ¿Es en serio? ¿Vieron eso? No manches. Bueno, que a mí no me da miedo. Este es el Teatro Hidalgo. Dicen que se aparecen sombras, una niña, un globo. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Tito Molina nos envía el siguiente caso. Nos comenta que al ver una de las historias de sus amigas en redes sociales, detrás de ella sale algo simplemente aterrador. Este es el documento. Una chica comienza a grabar las situaciones extrañas que suceden en su casa. De pronto, cuando enfoca su pantalla, algo impresionante se posa detrás de ella. Vamos a verlo. No sé. No sé. No sé. Y mi reflexión está caer en la caer en la caer. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Y ustedes lo vieron, ¿verdad? No estoy bugando. Aquí está mi reflexión. Mi reflexión está caer en la caer en la caer en la caer. ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Un joven explorador al hacer un recorrido por el lugar registra un evento aterrador. Este es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.